Hola, mi nombre es Susy León y estudio Dirección de Empresas y Entretenimiento. Hoy nos encontramos en la exposición Feel Your Senses y estoy encargada del cuarto cuatro, que es el cuarto zen. Es un cuarto todo oscuro que está en uno de tapetes de yoga para que te puedas relajar y consiste en que entras descalzo y te pongo una meditación de cinco minutos para que te relajes y dejes tu mente blanco. Feel Your Senses es una actividad que creamos en la materia de iluminación, escenarios y seguridad. Nos basamos en el proceso de creación en el cerebro, agarramos los tipos de creatividad y creamos un cuarto de cada uno de estos tipos, la creatividad mimética, la creatividad disociativa, narrativa y analógica, la intuitiva y por último un cuarto de brainstorming. Este proyecto comenzó en la clase, empezamos a lanzar ideas de qué es lo que queríamos ver en estos cuartos, cómo nos imaginábamos que se vería con luz y con sonido, que eran como nuestros dos elementos básicos. Hola, mi nombre es Luis Fernando Martín Ortega y soy de la carrera de Dirección de Empresas de Entretenimiento y aquí estamos en la exposición de Feel Your Senses. El cuarto que yo estoy exponiendo es el de analógica y narrativa, que básicamente lo que quiere comunicar es expresar los elementos de la naturaleza a través de figuras y colores. Esto permite a los estudiantes a que amplíen su imaginación y la desarrollen. Grandes líderes y mejores personas.